¿Cómo están amigos de Reacción en Cadena? Un gusto saludarles. Sin duda alguna la noticia que movió al fútbol internacional fue en agosto de este año. La salida abrupta, la salida por la puerta chica de Lionel Messi. Una salida que no merecía ser así. Un divorcio con el Barcelona, el club con el cual firmó y se unió de por vida porque así va a ser la pulga en una servilleta, en una imagen y en una historia propia de una novela, de una realización de vida que cualquier futbolista le gustaría tener. Y la pulga a Messi se va no porque él quiera, fue orillado, incluso me parece que hasta fue engañado porque le habían dicho que se podía quedar, porque él quería seguir en la Barcelona, porque es el equipo de esos amores. Y la forma, la manera en la que los directivos de Patalón Largo manejaron esta operación y en general al Barcelona en los últimos años es de vergüenza. Y Messi, Messi pagó los platos rotos. Dejó un vacío enorme en el club culé que si de por sí era casi imposible de llenarlo, la manera y las formas lo hacen mucho más evidente. Y Messi se va al Paris Saint-Germain porque lo convenció un proyecto que más allá del dinero y el protagonismo que ofrece también es la calidad de vida. Messi es un hombre de familia, es un hombre que procura siempre que su esposa y sus hijos tengan una comodidad propia de la solvencia que le da el estatus de estrella de futbolista. Y así lo hace, imagínense vivir a París. Si vivir en Barcelona es espectacular, vivir en París tiene también una connotación diferente. Pero las maneras y los cierres como las grandes obras de teatro son las que importan. Y esta bajada de telón que se dio con Messi en el club culé deja mucho que desear. Y por eso fue algo que movió y que sigue todavía tocando fibras sensibles para los millones de aficionados del Barcelona que soñaban con que Messi se retirara ahí. Y si de una otra manera se iba a dar una salida que no fuera de esta índole, que no fuera de una de una de un de tintes incluso hasta ninguneando a un Lionel Messi que dio todo por el equipo. Y es cierto, las instituciones quedan y al final de Barcelona va a sobrevivir como lo ha hecho durante todos los años, ¿no? Con las grandes figuras que pasaron. Pero Messi es diferente y Messi tuvo que ser tratado de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es Messi, simple y llanamente. Aquí arrancamos, señores. La edición del 28 de diciembre. Aguas. Si veas o Jimmy Sandoval les pide dinero, les presta dinero, por favor, no le den porque si de por sí no pagan, ahora menos. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí comienza Reacción en Cadena en este Día de los Santos Inocentes. Y qué mejor bromo que poner a Luis Enrique Alfonso que hace un editorial, ¿no? O sea, qué mejor forma de arrancar el Día de los Inocentes. Nosotros sí chingándole, trabajándole, ¿no? Como oye, Gerardo sí se dio toda la semana de vacaciones el huevón, pero bueno, a ver si mañana tenemos una cita con él en el Monumento a la Revolución, en donde estaremos toda la próxima semana haciendo los programas de Reacción en Cadena, ahí sí ya de lo mejor del año, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué les mentimos? Ahí sí nada más vamos a campechaniar un ratito, echar cotorreo, ya se viene el fin de año, pero ojalá que hoy no les hagan las típicas bromas de, ¡ay! ¡Ay, ya da el chicharito a las chivas! ¿No? Ya demasiado gastadas, ¿no? Demasiado gastadas, ya chola y más en una era viral, antes era más divertido, ¿no? Pero ya en una era viral, en donde existe el deforma, pues ya no, este... Pero por eso nosotros sí quisimos ser un día de sanos inocentes con las ideas filosóficas de Luis Enrique para arrancar el programa, ¿no? Jaime Sandoval, ¿cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo percibiste? Si es que le entendiste algo, ¿no? Mi querido Jimmy, ¿cómo estás? Todo bien, Enrique. Luis Enrique Alfonso, yo concuerdo, ¿eh? Con con Lea, al final, creo que como una broma del día de los inocentes cayó la salida de Lionel Messi del Barcelona, no esperábamos una terminación tan abrupta en el... en esta etapa tan exitosa que vivió el argentino con el Barcelona y también lo que vivió el Barcelona, gracias a Lionel Messi en esta última parte de la historia del club. Creo que terminó sorprendiendo a todo el mundo porque la información que se manejaba en España previo a esta conferencia de prensa donde se dice, Lionel Messi no sigue más en el club, era que se quedaba, era que llegó en la puerta, el presidente que había llegado hace poco a la institución había prometido a Lionel Messi que si lo ayudaba a ganar las elecciones para volver a ser presidente del club, se quedaría por lo menos dos o tres temporadas más y podría retirarse en el equipo. Y no fue así, terminó por vivir una serie de engaños el argentino, terminó por darse a conocer todos los malos manejos económicos que tuvo el club en los últimos cinco años y explotó la bomba en España donde hoy por hoy el Barcelona esté viviendo la crisis más importante quizá desde principios de siglo cuando justamente también tenía problemas económicos y problemas institucionales. Entonces ha sido un año convulso para el Barcelona y para toda su afición. Crisis y está a tres puntos del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid es el campeón del fútbol español, pero entiendo por dónde va, porque claro, el quedar eliminado de los octavos de final de la Champions pesa, duele, repercute a lo que es evidentemente la postura de grandeza del Barcelona. A mí sí me gustaría tratar de seguir dosificando y entendiendo el por qué yo veo a mucha gente muy dolida de ver a Leo Messi con la pelea del Paris Saint Germain, pero sobre todo también al Barcelona en una en una dinámica de un orgullo en donde si Messi ya no se pudo retirar en Barcelona, pues entiendo lo de Francesco Totti, a lo mejor alguno que otro futbolista, pero hoy también creo que es más que nunca entender que el mercado ya no permite que el gran ídolo pueda terminar en un proyecto deportivo de alta competencia. Me voy a tratar de desarrollar mejor la idea. Es muy difícil que hoy a lo que mueve el mercado, tú tuvieras que pagar un dinero abismal de Messi, por más que a lo mejor te lo rentabilice, te lo reditué, te lo dé, si sabes que solamente le quedan dos años de fútbol, ¿me explico? Cuando tú tienes que gestar proyectos, cuando tú tienes que empezar, el famoso tema de la inteligencia deportiva, si tú en esa inteligencia deportiva se te hace viejo el equipo, no renuevas, a ver, Luis Enrique, nosotros somos hijos que seguimos padeciendo el tema de cómo cambió y la hecatombe del Milan. ¿Cuántos años llevamos viendo un Milan que apenas hay como que en dos, tres se levanta? Cuando tuvimos una generación doradísima. Bueno, han sido varias las del Milan y también estamos en las épocas más bajas de este proyecto, pero ¿qué pasó con un equipo en donde estaba Ricardo Isaacson, mejor conocido como Kaká, en donde estaba el mismo Cafú, en donde también tenías a quienes, o sea, a Gattuso, tenías a Pirlo, incluso en la última etapa, a Pipo Inzaghi, en su momento André Shevchenko, tenías un equipazo, tenías un trabuco, tenías a uno de los mejores equipos del planeta Tierra, si no es que el mejor o el más caro, entonces edificaban a Clarence Hidro, edificaban pagando billetadas de billete, que luego no pudo ser costeable, vienen las crisis, se va a ver Lusconi, y entonces el proyecto del Milan padece y no encuentra una situación real. Y este cambio hoy es el que más o menos a mí en ese paralelismo veo que tiene el Barcelona. Apostándole a un cambio generacional, eso sí, creo yo que con el gran ventaja y el gran músculo de la Masía, y paralelamente también con jóvenes que aspiran y proyectan muchísimo, el caso de Ansu Fati, el caso de Pedro, hay una camada de futbolistas que pintan y aspiran a ser ese equipo que vuelva a robárselo, apenas hace unos cuantos días, hace una semana, hace 10 días para ser exactos, estábamos todo mundo hablando de que se cumplían 12 años del sextete, del primer sextete del Barcelona, de los dos que tienen su historia, y algo que va a ser muy difícil que lo vuelva a tener, porque hoy la Premier invierte 2005 y 2007, tres finales de Champions. Lo único que pongo quizá en contexto y en donde creo que está la gran diferencia, Tocayo, Jimmy, es que a Messi lo traicionaron. O sea, puedo entender que las economías, los movimientos, los cambios, no puedan soportar una base tan de tanto grueso de dinero para poder mantener un equipo, porque descuidaron la Masía y se fueron con la gallina de los huevos de oro y se lo cavaron. Pero la traición a Messi, a tu máximo gran ídolo, creo que sí es este gran parte aguas que, más allá de ser barcelonista o ser mesista, creo que es lo que termina por incomodar a las maneras y las formas, porque si Messi se iba a ir por dinero o por no aguantarlo, está bien, Tocayo, Jimmy, no hay problema. Se entiende que ya no pueden existir este tipo de enamoramientos, tipo Totti, lo que comentabas de, me voy con un equipo y es el gran amor de mi vida y me quedo como una insignia, pero a Messi lo traicionaron, le dijeron que sí, luego que no, y lucharon a patadas. Aparte, no es un tema de dinero que el Barcelona no tenga, porque en los últimos 10 años, el Real Madrid y el Barcelona junto al Manchester United fueron los tres equipos que más facturaron en todo el mundo y los equipos que se ubicaron en el top tres, según la revista Forbes, es un tema de que malgastaron el dinero, es un tema de que no lo invirtieron bien. El Barcelona con todo este fenómeno Messi, con todo este fenómeno del sextete, del triplete con Luis Enrique, el mercado chino y el mercado árabe también, terminó por explotar a este club, pero ¿qué hicieron cuando recibieron los 222 millones de euros por Neymar? Se los gastaron en dos futbolistas, terminaron trayendo a Dembélé y a Coutinho, que fueron un fiasco en el club en los últimos años y que las lesiones y el bajo rendimiento no rindieron lo mismo que Neymar. Los malos manejos directivos son los que están provocando esta hecatoma del Barcelona. El Real Madrid y el Barcelona pueden seguir compitiendo en temas económicos con los equipos de la Premier League, tienen el tema de derechos de transmisión al mismo nivel que la Premier y los ingresos, por Dios, estamos hablando de dos de los clubes más importantes en todo el mundo, no del Villarreal o del Sevilla. El tema es que no ha sabido aprovechar ese dinero del Barcelona y terminó cayendo en una crisis financiera provocado por un mal manejo directivo, corrupción, que tiene inclusive a Sandro Rosel en la cárcel algunos años. Entonces, es un tema yo creo que más de mala administración que un tema de no poderle competir ya a la Premier League en estos tiempos. Ahora, el tema que tocaba el tocayo, veas, es muy cierto. Esto de Barcelona, la baja el Atlético de Madrid, el Real Madrid también, con la salida de Ronaldo. A ver, la Liga Española no supo cómo dosificar ese gran momento y esa gran época en la que todo el mundo lo volteaba a ver. Y la Premier, calladito, con mucha chamba, trayendo nuevas filosofías, invirtiendo Levaro, como un mercado abierto, porque aparte, ojo, la cuestión de los impuestos, recordarán que Messi estuvo metido en problemas con Hacienda, metido también Ronaldo, o sea, varios jugadores estuvieron incautados por el órgano fiscal. Y en Inglaterra, vaya, no es que sean más abiertos, pero tienen mucho más bondades para invitar a la inversión extranjera. Por eso llegan los petrodólares, por eso llegan los jeques, y todo eso, la geografía del fútbol que nos robaba en España hace 10, 15 años, está en la Premier, ¿eh? Ahí está todo el foco de atención. Es que para mí, va paralelo, y era lo que les decía, creo que lo de Messi es el último clavo de decir, el deporte estado, como le llama nuestro querido amigo Carlos Ponce de León, ¿no? En donde te dice, pues mira, hay un estado que se está invirtiendo al deporte, agarran la franquicia, los Emiratos, ¿no? Los países árabes, y agarran y compraron al Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain todas las puede, pues tiene a Neymar y a Mbappé y a Messi jugando juntos, coño, que Pochettino no los haga jugar es otro pedo, pero de que los tienen juntos, los tienen juntos, ¿no? Y la gran bronca ahí, es que el fútbol español, sí se quedó rezagado, entiendo que Jimmy se quiere, todavía como que le encanta la idea de la conquista, ¿no? O sea, los espejitos y los españoles, y quiere cesear y todo. El próximo año cuando Mbappé están en el Real Madrid, o sea, ¿qué vas a decir? Ahí vas a tener a las dos mejores figuras de los próximos 10 años en España. Real Madrid, este, Jimmy. ¿Tú crees, tú crees, de entrada tú crees que son las dos grandes figuras del futuro? ¿Es lo que te ha vendido quién? El chiringuito, güey, o sea, es que sea lo que voy, hay alguien más que va a pijalar en serio, chiringuito ahí todo el tiempo que crees que son los únicos, güey, y entonces te los venden como la tic-tac, 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 no, o sea, no es cierto, no mamen, no es cierto, no. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son las figuras mundiales? Jimmy, transmites la Premier con Luis Enrique Alfonso. Y no hay ningún futbolista. La Premier no ha frenado, la están transmitiendo en la Octava Sports estos días, díganme si no son los mejores partidos, son los más exquisitos que hay hoy por hoy en la paleta. Te estás desviando. En la paleta futbolística. Te estás desviando, hablamos de la salida de Cristiano y Messi. Tú me puedes responder, tú eres el gran milenial, o sea, Mbappé es el nuevo Messi. Es el que está más cerca. Cristiano Ronaldo. Es el que está más cerca. Alan, no despunta todavía del Borussia Dortmund. Cristiano ya, el papi chulo, desprendía desde el Sporting Club. No, a ver. Entonces, vámonos con calma, vámonos con calma. Alan tiene mejor promedio goleador que Messi, que Cristiano y que Neymar a los 19 años. O sea, estás hablando de ¿Qué va a jugar el Dortmund en febrero? No, el Dortmund estará jugando la Europa League. ¿Qué va a jugar? La Europa League. Estamos hablando de un futbolista. Es que estás como Luis Castillo, confunden el tema grupal con el tema individual. O sea, hoy. No me perro confundas, güey. No, pues es que en las perras hay clases, papá. Estamos igual porque al final, Haaland tiene los mejores números de un centro delantero hoy en el mundo. Tiene mejor promedio que Lewandowski. Tiene mejor promedio que Cristiano Ronaldo. Y en una buena liga, como es la Bundesliga, no estamos hablando de la liga portuguesa, la liga austríaca o inclusive la francesa. Y aún así, eso todo se perfila que van a estar en España los dos mejores futbolistas. Entonces, entiendo un un tema de que la Premier terminó por ser mucho mejor en los últimos dos años. Es verdad. En los últimos dos. Estamos hablando que España. En los últimos dos. En los últimos dos. Sí. Desde que Klopp y Pep Guardiola están ahí. Joder, la mejor liga es la de la Premier. No en los últimos dos. Lleva cuatro años siendo la mejor liga. En los últimos tres. A ver, el Real Madrid es campeón en el 2018 de Champions por el cerdo de Ramos. Ya se te olvidó la lesión a Mohamed Salah. Y porque Liverpool no tenía portero, tenía un tal Cariguris o Carius o... Y esta es culpa de Madrid. O cómo se llamaba el Cagaris. Cagándola todo el tiempo. O sea, perdón, pero Liverpool. O sea, ¿se acuerdan la temporada que hizo Liverpool de 100 puntos? Guardiola. No, Jimmy, por Dios. De nueva cuenta, insisto, tú ves la Premier. Tú sí ves Premier. Mbappé no va a salvar al fútbol español. O sea, Mbappé... Ni Alan, ni Alan, ni Alan. Si va al Real Madrid, es que a ver, ahí va. Si Mbappé va al Real Madrid es por un tema más de sentimiento que de realmente quizá de dinero. Porque igual le van a pagar menos. Yo creo que estos dos jugadores, si quisieran explotar realmente su potencial, tendrían que voltear a la Premier. Y ahí hay Varo para poder entrar. Y Jalan, a mí me gustaría verlo en un equipo de la Premier. El fútbol español, perdón, pero para que vuelva otra vez hacer un imán en global, en competición, van a pasar todavía unos cinco o seis años. No sé qué tanto le convenga a estos jugadores. Digo, ya Mbappé es su problema, pero a Jalan ir a la... Ir a España. Das la respuesta, Luis Enrique. Hoy por hoy sigue siendo más atractivo ir al Real Madrid. O sea, a los futbolistas les interesa más ir al Real Madrid por un tema de playera, por un tema de visión, de tener más reflectores. O sea, hoy tienes más reflectores en el Real Madrid que en el Chelsea. En el que en el Liverpool, o sea, con todo y que tienen las mejor mejores plantillas, hoy el futbolista tiene más reflectores en el Real Madrid porque estás hablando del Real Madrid. No, nos gana el idioma, no creo. Yo creo, yo creo que estamos muy cercanos. En China, en China, en China han de estar así. Ay, 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 no va, ay, ay, ay. Vete, que no vayas muy lejos, vete. No, o sea, en Japón, exacto, es todo. Qué bueno, qué bueno que lo dices, Tocayo. Tocayo, enséñale los ratings a este muchacho de la Premier League en Estados Unidos. El gran mercado, por cierto, del planeta Tierra, junto con China. ¿Cuáles serán las ligas de fútbol que más verán? Hacen un Morning Premier en la NBC Sports, de la Premier. Espectacular, ¿eh? Pero es lo que te digo, como compartimos aquí al Chiringuito y todos quieren cecear por la madre patria y que si somos campeones vamos a las Cibeles y lo festejamos, pero en la Roma, en la Roma, tío, pero qué guay, ¿no? Entonces, entiendo que para un centenial es muy difícil hoy separarse de lo que le dio Barcelona y Real Madrid. Lo entiendo, ¿eh? Nos vendieron el clásico del mundo, porque aparte así fue, ¿no? Messi Cristiano, Pep contra Mourinho. Hició una gran época y se acabó, gracias. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. O sea, entiendo perfecto, ¿eh? Te lo juro que entiendo perfecto de dónde viene ese carajo, ¿no? ¿Recuerdas que cayó? El Milan Inter, te acuerdas que me regaló. Es como cuando llega el primo grande y te dice que X persona o que X persona que andan en andro... ¿Cómo se llaman? Andropedarios, ¿no? Este, no existen, ¿no? Yo quisiera... O sea, imagínate, llega ese primo y tú lo que haces con ese primo es lo odias, güey. Hoy yo allí me le estoy diciendo, Barcelona y Real Madrid ya no existen, y bueno, se hace cuenta que sí, como su primo mayor, que le dijo que un obeso que da regalos no existe. Entonces este güey... ¡No! ¡Sí existe! ¡No! Recordemos que todo este feria madridista vino desde la dictadura de Franco cuando vinieron a nuestro país muchos españoles que fueron expulsados buscando un nuevo refugio. ¿Cuántos títulos no hubiera ganado el Madrid si el franquismo no hubiera existido? No, Luis Enrique, tú también te compras esas historias de conspiración, no sé. Está bien, está bien, no existe, ok, está bien, está bien. Pero a ver, pero a ver, a ver, a ver, a ver, desarrolla, desarrolla tu idea, Luis Enrique, porque también si te quedaste, te quedaste con la con la línea más sencilla de la historia. No, por Franco. No, no es más, no es más sencilla. A ver, como existió con Mussolini en Italia, como existió el franquismo en España, requerían un modelo deportivo, requerían un estandarte para poder proliferar su ideología y que y que vieran que al todo el pueblo decir que era ganadora, como lo fue Hitler también en su momento. Ahí está la historia, señores, y va, implica mucho el deporte y el modelo del Real Madrid con el modelo franquista estaba muy de la mano para ser un equipo ganador. No estoy demeritando las Champions que ganó en Real Madrid en la época de antaño, pero le echamos un clavado a la historia, veamos un poquito también lo que ocurrió ahí, porque si ahorita con tantos ojos, con tanta tecnología, con una FIFA, entre comillas, modernizada, todavía hay polémica de ciertos títulos, ciertas maneras, ¿a poco en los cuarenta, cincuentas no creen que existiera algún teje o maneje con esas corrientes ideológicas? La verdad es que me perdiste, este, vamos a una pausa porque... Antes, nada más, esperemos que la Premier League le alcance a ganar en estos próximos diez años lo que logró el Barcelona y el Real Madrid a nivel europeo, porque ni una sola liga tuvo ese dominio como en los últimos quince años la española, ¿eh? No va a existir, no, 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 no caigas en la mentira de Madrid o Barcelona. Ese fenómeno de Ronaldo y Messi, históricos, dos grandes jugadores, en una liga, en dos equipos antagonistas, es muy difícil, así que si no lo gana... Y además, fue la única época que pasó eso en el fútbol español, porque venían de los italianos, verlos en los ochentas, noventas, por ejemplo, ¿no? O sea, es que Jimmy, a lo mejor estás muy chavo, muy, muy chavo, estás muy, muy, muy chavo, este, no viste los ochentas que era Maradona, ¿en dónde jugaba? ¿En dónde jugaba Platini? ¿En dónde jugó Platini? No, pero ¿cuál era la liga poderosa? ¿En dónde jugaron? La gran terna de los alemanes del Inter contra la gran terna de los holandeses del Milan. Y no hubo un dominio tan claro como la liga española en los últimos quince años, o sea, no le va a alcanzar a la Premier, con todo y sus millones, con todo y su buen fútbol, no va a pasar. Ya no la transmitamos, este, Tocayo, ya no la ya dijo que no sirve, que es ínfima que está por debajo al español allá de por vida, ya no la transmitamos. Aparte, le pones quince años como que le exageras, ¿no? O sea, sí fueron doce años de dominio, pero hasta ahí, digo, también entiendes las grandes partes, pero vamos una pausa y regresamos justamente a hablar de la Champions, si me lo permite Jaime Sandoval y Luis Enrique Alfonso, porque hay algo muy interesante que el mismo Jimmy se dará cuenta ahora que tenga que poner sus candidatos a ganar la Champions. Va a ser algo bien divertido, se los juro. Continuamos, continuamos, amigos de Reacción en Cadena y, y bueno, creo que es buen momento para, para tratar de, de, pues de que me digas, este, Luis Enrique, este Jimmy, ¿no? Eh, sin caer en las bromas de las santas palomitas abiertamente me gustaría conocer Luis Enrique, tus favoritos para ganar la Champions Yo pensé que si le ibas a soltar a Jimmy que anda denostando la Premier para que no nos copien nuestras opciones Te voy a dar la pelota Jimmy, no por haber las manos, pero tú que andas denostando la Premier, a ver empieza tú, ¿quién crees que va a ganar la Champions? Respóndele, es que el Margaret Thatcher también dominó el mundo como Franco y Mussolini No te metas con la dama de hierro, por favor que yo hubiéramos querido una amarga de Thatcher aquí A ver, creo que el candidato principal tiene que ser el Bayern Múnich para llevarse la Champions esta temporada Yo creo que sí, o sea, hoy por hoy el Chelsea que viene de ser campeón no es el favorito más por lo que ha vivido en la Premier, por las bajas que ha tenido esta temporada y no es el Chelsea dominante que terminó por ganar la Champions la temporada pasada Yo pondría el mismo nivel al Bayern Múnich y al Manchester City para esta revancha que puede tener el equipo de Pep Guardiola ya son muchos años intentando levantar el título y en un escalón abajo por lo que significa Messi, Mbappé y Neymar y este proyecto que armaron al Paris Saint Germain Hoy por hoy creo que son los tres candidatos más fuertes para levantar este título de la Champions sin meter a ningún español porque sería equivocado ahí No, si quieres ponlo arriba estás en tu programa y tú crees que la Liga Española tú mete arriba No, hoy por hoy no o sea, hoy por hoy no hay forma de que el Real Madrid y el Atlético puedan competir o el Villarreal, ¿no? Yo creo que el City toca yo para mí es el City el Paris Saint Germain esos son el 1-2 y el 3 yo creo que no habría que descartar al Chelsea el Bayern cuarto no lo voy a dejar Hasta el cuarto lugar el Bayern Múnich Sí, yo dejo el cuarto del Bayern Y el Liverpool lo curioso que no no esté ahí No, no lo veo como para competir en Champions o sea, es un equipo que va a pelear que quizá esté en semis pero no lo veo para meterse a la final o estar ahí hay equipos creo que el City lleva mucha mano Mira, yo yo me quedo con con los proyectos de la Premier de hecho yo visualizo que que tendremos una tercera final de la Premier League algo que por ejemplo sí se dio con el Atlético de Madrid y el Real Madrid en este proceso que decía Jimmy de dominio que en cuatro años se repitió dos veces esta final yo veo que va a venir una tercera final de la Premier en cuatro años tenemos la del Tottenham contra Liverpool del Wanda Metropolitano y la de hace un año entre el Manchester City y el Chelsea yo veo que ahí estará ahora el Manchester City jugando en la ecuación de nueva cuenta Chelsea y si pongo a Liverpool incluso dejando que el Manchester United pues tendrá que que seguir caminando ahí lejos lejos de estas instancias el Bayern Múnich sí lo veo ahí pero si hoy al Bayern Múnich lo encaras lo enfrentas contra el City contra el mismo Chelsea o contra incluso el equipo del Paris Saint Germain yo no sé si vaya a dar ese do de pecho a diferencia de que el Paris Saint Germain ya no veo que el empaque por lo menos de lo que se mostró en esta fase de grupos es cierto Paris Saint Germain le gana el juego el juego uno en Manchester City pero ese segundo partido creo que fue muy simbólico y representativo porque durante 45 minutos Luis Henry que tú lo narraste te acordarás Manchester City le puso un paseo al Paris Saint Germain el segundo tiempo se va al frente el equipo parisino por circunstancias del deporte mismo y cuando vuelve a agarrar la pelota el Manchester City le da la vuelta entrando Gabriel Jesús es decir un equipo que sale a lo que juega que entiende y el Paris Saint Germain con las dudas de Pochettino para mí el equipo que mejor juega hoy para mí hoy en el mundo es el Manchester City la manera la forma el toque que le da cuando agarra la pelota después creo que Pep tendría que saber cómo matar esos partidos complejos es que no tienen un centro delantero y pues sí por igual y es que el estilo todavía sigue muy casado todavía Pep Guardiola y no tener alguien fijo Gabriel Jesús siempre aparece en la banca pero si analizamos o si ven los partidos del Manchester City de verdad la manera como tocan la pelota y como crean el juego es realmente brutal tendrían que coronarlo ya porque es un proyecto que si no gana Champions año con año se cuestiona y se cuestiona Mira rápidamente para irnos a pausa ya a ver San Bruno contra el Valle el partido de Sporting contra Manchester City ¿a quién ponen? Fácil ¿no? Manchester City Chelsea contra Lili Chelsea Villarreal contra la Juve yo creo que Villarreal va a dar la sorpresa Villarreal la Juve por lo que vimos en la fase de grupos Villarreal que forma que hayan los apellados la Juve va el Paris Saint Germain contra el Real Madrid Paris Saint Germain Benfica contra el Ajax 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 el equipo de ¿quién es? contra el Bayern Múnich es es el Salzburgo el Salzburgo contra el Bayern Múnich ahí Bayern Atlético de Madrid contra el Papichulo Manchester United y todo lo que mueve United esa debe ser la serie quizá más cerrada de todas yo me iría ahí por el Atlético de Madrid por la transición que esté viviendo el United Papichulo Team Inter Liverpool Liverpool pues ahí está con mucha facilidad dan a los ingles constantemente ni lo dudas ni lo dudas ni lo piensas pero son octavos de final esta es la fase más fácil y cuál es la liga española nunca va a haber una mejor que esa y no habrá no habrá Luis Enrique aunque te aferres o sea no habrá una época tan dorada como lo que vivimos eso no va a pasar que ahí si le sumas a Sevilla y al Villarreal en 40 años te imaginas a Jimmy hijo yo vi jugar y nunca ha habido nada se va a quedar en esta época Jimmy ya se quedó atrapado ya es Peter Pan ahí quedó la mejor época ¿quién será el Franco de los 2000s? ¿a quién le vas a poner ese sello güey? en 30 40 años Luis Enrique ¿a quién? ¿el Franco? a Tebas dicen que ahí también ha metido mano ahí está vamos a una pausa y continuamos es raro que un piloto de Fórmula 1 salga a hablar de cosas de relaciones nada gratas al interior del gran circo y ocurrió con Fernando Alonso por eso le damos bola el gran nano el bicampeón del mundo que quizá no eligió bien después de Renault se fue a McLaren en el peor momento y ahí fue donde coincidió con Luis Hamilton y ahí fue donde existieron estas enemistades que quedaron muy marcadas y que ahora se ven en la pista con la oposición o la poca oposición que le da su alpín ante el Mercedes pero en cuanto existe Fernando Alonso saca las garras y habló de lo que ha ocurrido con Luis Hamilton con su actitud de victimizarse de no aparecer en redes sociales de criticar de serse el demasiado ofendido ante lo que ocurrió con Verstappen en la última carrera el silencio que guarda en redes sociales como para presionar a la FIA por lo que pasó y dice que Luis Hamilton no viene bien que se le ve mal desde los últimos años y que esta actitud deja mucho que desear incluso critica y esto ya es un tema para cada quien como lo asimile la manera en que viste es fan de la moda no coincidimos está bien y Nicolás Latifi para cerrar ya el año hizo un comunicado que publicó en dos cuartillas en donde dice ¿saben qué? me han insultado me han denostado han dudado de mi profesionalismo en redes sociales y no se tira al drama ni se tira a la cama a llorar simplemente dice no se vale y hay que darle vuelta al asunto fue un accidente lo lamento y si costó el campeonato o definió lo siento para uno y para otro desea feliz navidad año nuevo el piloto canadiense de Williams y adelante pero si es criticable porque las redes sociales y sobre todo Twitter se ha convertido en una jungla Dios mío en el que solamente insultos y el hacer leña del árbol caído son las reglas no nos gusta pero bueno y Latifi así lo confronta pero bueno se termina un 2021 de Fórmula 1 así enmarcado por las críticas a Hamilton sobre todo por Alonso que a mí me encanta lo que dice el nano puede estar bien o mal pero me encanta porque es un hombre que da la cara y no tiene nada que perder quizá por eso sale e incluso desafía a los comisarios al propio director de carrera de la FIA y por otro lado con este silencio de Hamilton que me parece más un modo de presión y de victimizarse por lo que ocurrió y va a regresar con su misma capacidad y ganas para tratar de ganar el octavo título histórico en su carrera pero por lo pronto así termina todo amigos de Reacción en Cadena aquí está todavía mi espíritu navideño que no va a parar hasta el 6 de enero un jugador joven seleccionado nacional en la olímpica en la mayor con una trayectoria dentro y fuera de la cancha impecable un jugador que conozco y que estoy seguro que su compromiso sus valores pues le vendrán muy bien a Chivas conoce a sus compañeros a muchos de ellos a la mayoría diría yo el día de hoy firmó su contrato entonces es para mí un honor lástima que no te pudimos conseguir el número que querías que era el 25 pero bueno ya habrá oportunidad de hacerlo entonces darte la bienvenida Roberto decirle a la afición porque estoy seguro que así es de que además de que eres un gran jugador estás muy comprometido estás muy ilusionado así lo hiciste saber a tus compañeros y así me lo hiciste saber en las pláticas que tuvimos entonces te quiero dar la bienvenida sé de tu profesionalismo y tu calidad como persona y como fútbol no pues agradecer a a Chivas a Ricardo por por abrirme las puertas yo estoy bastante emocionado bastante ilusionado y desde el primer momento que me dijeron que si quería venir a Chivas dije que sí entonces yo estoy muy feliz muy emocionado y ya quiero tener mi primer partido con Chivas y obviamente bastante contento por el recibimiento del club de mis compañeros que me recibieron bastante bien de la gente de todos los mensajes que me han mandado este eso me alegra mucho y y la verdad que para mí Chivas siento que es una una vitrina muy grande para para que te vean para la selección para para poder salir a Europa y yo creo que lo más importante para que yo pudiera decidir venir aquí pues ha sido ha sido mi familia que son bastante importantes en mi vida mi esposa y y que lo platicamos y decidimos venir para acá porque creemos que es un reto bastante importante que Chivas es un equipo grande y y quiero hacer algo importante acá y y dejar huella aquí en en Chivas ¿Qué qué le pides a Roberto en cuanto a ese compromiso pero lo que debe mostrar tanto dentro y fuera de la cancha que es algo en lo que se han fijado también a la hora de hacer fichajes si se puede si se puede primero Roberto y después Ricardo si por favor gracias si bien en la en la posición que me siento más cómodo es por fuera por fuera y luego andando hacia adentro pero la verdad que que vengo a dejar mi sien a a demostrarme que que puedo jugar en Chivas que tengo la calidad para jugar en Chivas y estoy bastante emocionado porque hay un un gran plantel hay un gran grupo de jugadores que que creo me pueden ayudar también para para demostrar mi mejor fútbol y y nada voy a dejar mi sien para este equipo yo lo que te puedo decir es que finalmente es un equipo de fútbol trabajo en equipo este y y Roberto por supuesto que junto con sus compañeros a los que conoce muchísimo no sé Angulo Vega este Huerta a todos a todos hasta Ponce que consisten en Jax a varios la mayoría incluso se conocen muy bien entonces eso facilita un poco la adaptación y este y qué te puedo decir sé que puede jugar por izquierda sé que puede jugar de media punta sé que puede jugar por derecha jugó como mixto volante mixto este en un vato 3-3 o sea creo que eso una pregunta más para el técnico obviamente he platicado yo con con Marcelo con el jugador y está claro las funciones que puede desempeñar versatilidad que se requiere en el fútbol actual él sabe él sabe ya lo platicamos tenemos una gran afición una afición muy solidaria muy exigente nos hemos quedado cortos el primer torneo que se suspendió éramos quintos después un semifinal que fue muy bueno después dos reclasificaciones necesitamos dar ese paso y necesitamos jugadores de calidad y creo que Roberto embona perfectamente al ser seleccionado nacional al conocer a la mayoría de sus compañeros al querer este compromiso nosotros lo queríamos a él él quiere venir a Chivas entonces se ha hecho una comunión importante y eso facilitará las cosas es un gran jugador una persona íntegra 100% por supuesto lo conozco bien no solamente yo lo conoce el técnico lo conoce creo que la afición él se ha dado a conocer con sus goles no con sus redes sociales ni mucho menos con lo que hace en la cancha entonces eso es lo más importante y lo que hace también fuera de la cancha al ser figura pública y a lo que aspira como profesional hablaba de ir a Europa por supuesto que nosotros tenemos muchos sueños primero ganar y darle a la afición lo que espera y lo que necesita después exportar jugadores ser base de selección tenemos muchos objetivos y primeramente Dios poco a poco los iremos cumpliendo entonces creo que Roberto embona en todo eso si digo sin duda viví algo muy padre con Cruz Azul poder levantar un trofeo pero hoy por hoy creo que mi ciclo ya lo cerré con Cruz Azul le tengo cariño pero desde que llegué aquí a Chivas cuando me puse la playera y desde ahí está mi compromiso con el equipo quiero quiero como dije hace rato quiero dejar huella quiero poner mi granito de arena para lograr cosas importantes con Chivas y como dije Chivas es un equipo grande un equipo con bastante afición y un equipo que merece merece títulos correcto y Ricardo una pregunta para ti con Roberto cerrarías ya los fichajes para Chivas en este torneo estamos trabajando Natalia estamos trabajando y iremos ustedes se dan cuenta cómo nos manejamos hoy estamos presentando a Roberto Alvara únicamente te puedo decir estamos trabajando y vamos a ver qué sucede no como lo dicen no esta playera tiene mucha exigencia hay una afición que también creo sí bastante exigente en el sentido de que quieren quieren trofeos para el equipo y nada creo que enfocarme solamente en lo que es el fútbol digo tengo a mi esposa tengo a mi familia que siempre están muy cercanos a mí para mí son lo más importante y creo que ellos son mi motor para hacer las cosas bien sé que también hay muchos niños que me siguen y quiero quiero ser un ejemplo para todos esos niños y que vean que todos los sueños se pueden cumplir que se pueden cumplir y nada quiero disfrutar mucho mi instancia en Chivas y hacer cosas importantes aquí es la idea creo que es un profesional es seleccionado nacional o sea tiene un prestigio ganado en la cancha dentro y fuera también entonces eso me tranquiliza muchísimo lo conozco también anteriormente habíamos trabajado juntos y eso ayuda también me gustó mucho sus compromisos desde el principio por supuesto que las decisiones las tomamos en conjunto con el comité directivo estamos muy contentos estamos muy contentos de verdad lo digo creo que es una gran contratación para Chivas y también un gran compromiso para él para mostrarse para darle junto con sus compañeros alegría a la gente que es lo que demanda ¿no? Sí, sí como dices se viene un año bastante importante y nada decirle a la afición que sigan apoyando al equipo como lo han hecho en todo momento creo que es una afición que está en las buenas y malas y decirles que yo vengo con la misma ilusión que tienen la afición de poder levantar un campeonato con Chivas y como dije voy a dar mi 100 porque bueno quiero primero hacer las cosas bien en Chivas para que me sigan volteando a ver de la selección y poder pelear un puesto para ir al mundial Nos vamos Luis Enrique gracias por todo te queremos mucho fue un gran día de los inocentes contigo no dijiste nada pero sabes que te queremos mucho yo no sé si el queremos mucho también es el día de los inocentes pero yo yo sí los quiero harto y mira mi Jimmy que va a ir a misa terminando aquí el programa mira lleva su va bien peinadito mi Jimmy o así como yo oigan el 31 de diciembre es el cierre de año así que disfrútenlo ah verdad yo decía un comentario muy tonto hoy pero es que cuánta sabiduría cuánta sabiduría Luis Enrique te queremos demasiado cuídate mucho campeón adiós adiós gracias nos vemos no se ardan por la liga española te ves bien bonito con tu extintora atrás Jimmy mira voltea como como arete adiós no se ardan no se ardan la liga española no se ardan